Ha caido uno Que da mal Equipo ha aniquilado Aquí en esta tienda hay gente Iván arriba Hay que irse a otra tienda Iván Vamos a una tienda, a esta del estadio Dios, me estoy rodeado Sube, sube, sube Roso de los bordillos Iván, quiero una caja de armamento Vale, solo te digo eso Vale Toma Iván, no, ah, vale Te iba a decir no Para comprar el armamento para ellos Pero bueno No da, no da Vamos a ver si hay una caja de armamento Que hay por aquí ahora en breves Compraron placas que a mí para el demo Si, compraron placas Yo tengo 700 solos Toma ¿Cómo? Yo tengo 700 solos Toma, ven, ven Aquí debajo Vale, ¿qué hago yo con el dinero este? Comprar placas Comprar placas Con lo menos Que yo dejado Concha la mierda a esa La primera Cuidado ya Vale Venga, vamos a buscar por ahí O si queréis Podemos volver a donde hemos matado a esos Vamos, vamos, ven Venga, vamos para allá Que sea lo que Dios quiera Es que esto lo resta Esto está por registrar Vemos que yo se nos cobro de apoyo Iván, donde les hemos matado Aquí en estas casas Aquí Sí, 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 sí Hay uno Hay un pibe Ahí hay loot Gente ahí arriba Cuidado Uy, que me tira Uy, que no nos bendice Ah, que no nos bendice Vámonos, vámonos, vámonos Ey, yo Una bala está soplando por aquí Venga, va A través de la pared, tío Que esto es falsísimo, tío A través de la pared, tío Tienen que venir ellos para acá Tienen que venir ellos para acá ¿Se han ido esos de allí? Hay gente en la azotea que viene ¿En qué azotea? Dos tíos Hay tres tíos Y es que no llega, tío Y es que voy con una puta hora Toma, abatido Me queda una bala No me compro más el ataque aéreo, tío Necesito bajar Ah, mira, que se están dando Ah, por loot No tengo balas ¿Alguien tiene de Franco? Tranqui, 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 tranqui No tengo balas ¿Tenemos que hacer así o sí? Seguro que hay alguien esperando Para que haya un momento Ya ves, viene un papa ahí ¿Viene que estar disparando? Oh, por detrás Estaban de disparar por detrás Ahí también hay Ahí en todo el culete ¿Dónde? 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 Cuidado que viene uno por ahí Y está el gas también allí ¡Hola, tuve! ¡Me han matado todo esto! ¡Uto front! ¡Uto front! ¡Uto front! ¡Yo creo que nos entretenemos desgraciados, tuve! ¡Hola! ¡Para! Exacto Lo que tú te llamas para... ¡A mí me pierda! ¡Habría un pancito! ¡Habría un pancito y el corto que trae un muro! ¡Esperándolo! ¡Ya, ya, ya! ¡Habría un performance! ¡Ese cabrán! ¡Ese cabrán! a ver mami ya 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 si 9 no no es con él 2 equipos cocina quedó uno yo uno conmigo no tienes en realidad de pulsaciones si ah no hay muertos se piensan estos que pueden con mi ipod ah aquí hay que pasar sellado lo que voy a pegar está llanita no se me lo entiendo porque estaba veniendo de la tienda por ahí ah ah no joder chabal uff estaba tio mega tenso te lo juro ah jajajajajajajajajajajajjajajajajajaja y y esto tenía pena en la voz de ella mancho bájate un poco el pincho cis Te lo juro, a mí los finales me ponen muy tenso No, pero tú tenías La posición tuya estaba canela Sí, estaba muy bien Yo no tenía que moverme, por eso me estaba quedando quieto ahí Y esos dos, menos mal que no tienen ninguno revive No, pero eran del mismo grupo Claro Ahí va por él Sí, por eso no lo fui a abatir, le dirá Digo, si viene que le revivan y le veo y le casco Por culo Yo te voy a acompañar con un cigarro en la ventana Yo no voy a hacer una salida ¿Qué? Hoy amaneció espectacular el día He visto 600 muertas en una tarde, en Barcelona creo que fue, en una playa A las gilipollas padres esto que se pasaron Todo por el fondo Pero es que se lo pasaban en la playa y todo Yo se te voy a acompañar con el medio Ocupa de los botales Es de romper el chalet que yo lo abato, ¿sabes? Es de romper el chalet que yo lo abato Es de romper el chalet que yo lo abato No hay quien por ahí